Mali, ¿por qué nos dan miedo los cambios? A veces hasta de color de pelo, ¿eh? Todo, pero admiro a las camaleónicas, Gali. Admiro a esas mujeres que un día andan de rubias, luego de negro y luego de verde porque no le agarró el tinte. Ay, también eso, también eso. Son ecológicas. También. Oye, pero yo quiero decirte que los cambios es parte de nuestra vida. El cambio lo puedes aceptar o lo puedes negar, pero no lo puedes evitar. Está fuerte eso, ¿verdad? Me gustó, está fuerte. Claro, y quiero que sepas que esta piel, tóquense la piel, señora, en su casa, señor. A ver, tóquense esta piel. Esta parte de piel que se están tocando, este epidermis, hace 30 días no estaba. Es nueva. Estamos renovándonos constantemente. ¿Por qué hay tantas personas que no lo hacen? Y desafortunadamente hay mucha gente que no quiere cambiar. Me da miedo. Es la de renovarse o morir. Renovarse o morir. Para mí hay tres razones por las cuales la gente no quiere cambiar. La primera, por comodidad. Si no ha fallado, ni le muevas. Me acuerdo de la anécdota de la pierna de puerco, ¿se la sabe? No. De aquella señora que hizo una pierna de puerco. Y llegó una amiga y dijo, ¿por qué la partes a la mitad? Pues no sé, mi mamá y mis hermanas así la hacen. Y se quedó pensando, ¿por qué la parto a la mitad? Al día siguiente va y le pregunta a la hermana, hermana, ¿por qué partimos la pierna a la mitad? Pues no sé, mamá, si la hace. Le hablaron a la mamá, ¿por qué? Porque es la receta de tu abuela. ¿Y por qué abuela? Le marcó a la abuela. Ay, mi hijita, yo no sé por qué ustedes la partan a la mitad, porque en mis tiempos los hornos eran chiquitos, pues yo la partí a la mitad. O sea, ya por costumbre, ni en cuenta. O sea, ya es costumbre, ya nos estamos adaptando, ni nos adaptamos a los cambios. Segunda razón por las cuales la gente no quiere cambiar. Esta segunda razón es muy común, por miedo a la crítica o equivocarnos. Claro. Decía Nicolás Murray, hay gente que ve que las cosas suceden. Hay gente que hace que las cosas sucedan y hay gente que se pregunta, ¿qué sucedió? O sea, nunca cambian, prefieren ser espectadores. Y la tercera razón, que es terrible, por decretos y afirmaciones que a cada rato repetimos. No, yo no puedo perdonar. No, yo no puedo... No, a mí los cambios me ponen de nervios. Lo dices con tanta fuerza que cuando hay un cambio te pones nervioso. Lo dices con tanta seguridad que cuando sucede algo que tú deberías de cambiar, no lo haces. O hay personas que, peor tantito. No, yo no puedo perdonar. No, no, así soy. A mí la que me la hace me la paga. Ese tipo de frases se convierten en decretos con tanta fuerza que lo único que hacen es evitar que cambies. Claro. Para mí, cinco grandes beneficios que tiene el cambiar. Yo te recomiendo las siguientes sugerencias. Si usted tiene miedo al cambio, la primera. La primera sugerencia. Analiza qué áreas de tu vida tienes que ya deberías de haber cambiado. Ahorita, haga un acto de conciencia y di, sí es cierto, yo debo de ser más prudente, sí es cierto, tengo un mugrero en mi casa, arrejolo todo lo que puedo. Ya, tengo que cambiar. Analice qué áreas tiene que cambiar. Incluyendo, marido no, señora. Pero piense qué áreas. Porque hay pensamientos aquí de la gente. Tiene que pensar de eso. Bueno, sí, no sé por qué pensar. La segunda. ¿La vida te ha dado lo que crees merecer? Si la respuesta es no, pues acuérdate lo que decía Albert Einstein. Decía, ¿cómo es posible que tú quieras cambios en tu vida si siempre has hecho lo que siempre has hecho? La vida te va a dar lo que siempre has obtenido. Así es. La única forma de que haya cambios es eso, precisamente. Cambia. Cambia para obtener algo diferente. ¿Qué hay en tu pasado que a ti te impide cambiar? Porque de repente notas, en tu pasado a lo mejor existió mucha soledad o un divorcio y ese cambio drástico en tu vida te marcó tan fuerte que tienes miedo a cambiar. Analice su pasado. Sane a ese niño interior. Dígale, todo va a estar bien. Háblale a esa niña o a ese niño interior y seguro. Y te aseguro que los cambios van a ser parte de tu vida. A la cuarta. A ver, ¿cómo puedo hacer este cambio sin dañar a menos gente? Porque hay cambios que... Que pueden dañar, claro. Sí, si no va a cambiar de trabajo, pues como el Borras, no. Vamos, nadie prueba la profundidad de un río con ambos pies. Cuidado. Mucha frase hoy. No, bravo. ¿Qué comín? Anda bravo. No era bravo. Ay, la quinta. También, ¿cómo te sentirías si cambiaras? A ver, imagínate que eso que deseas cambiar va a salir bien. ¿Cómo te sentirías ahorita? Te aseguro que esa paz tan bonita que sentiste, te aseguro que la puedes vivir si lo decides. Quieren frase. Y verte en ese momento es decretarlo. Eso es bonito. Mira, esos son mejores decretos, Gali. Cuando tú te ves en ese cambio y te ves con paz, con armonía, y decir, bueno, si soy un mejor esposo, si soy una mujer, o eres una mujer más prudente, si ya no le gritas a tus hijos, ¿cómo se sentiría tu casa? Hago una exhortación. Mira, ahora que ando en gira, Gali, veo a tantas mamás que me dicen, es que yo sí tengo muy mal carácter, yo sí les grito a mis hijos, sí les pego. Señora, por favor, como lo dijimos a Andrea y un servidor y Galilea en la sección pasada, por favor, bajo ninguna circunstancia, golpea y le grita a sus hijos, cambie, bonita, cambie, por favor. ¿Quieren frase matona? Sí. Gracias. Me encanta mi carácter. Tú sabes que fuera bueno que cambiáramos por convicción, pero hay veces que la gente cambia por tres razones. Cuando aprendes la lección, cambias. Cuando amas y temes perder a esa persona que tanto amas. O cuando tocas fondo y ya quieres salir. Ojalá y esta frasecita matona te ayude a tomar decisiones ahorita. Y a ver, ¿tú traes alguna? Yo traigo frase matona, María. A ver, Gali. Allá en casa también porque ustedes siempre la piden. Y ahí va. ¿Por qué mi cambio te causa tanta indiferencia si lo que lo ha causado ha sido tu constante y terrible indiferencia? ¡Sas, culebra! ¡Wow! ¡Qué fuerte estuvo! ¡Y pander! ¡Pander! ¡Que venga la garreta, por favor, rápido! ¡Te estoy esperando! ¡Por favor! ¡Córrele, Andrea! ¡Por favor! Estuvo muy fuerte. ¡No, muy fuerte! ¡Tómalo, papá! Ahí en mi Twitter pongo los, eh, arroba DR César Lozano. Ahí va a poner las dos frases. ¡Muy bien! ¡Gracias, César! ¡Gracias! Oye, pues vámonos a la cocina con Andrea. ¡Tómalo, papá! ¡Que ya se ve!